¡Gracias por ver el video! Bueno, ya he hablado con el Cholo como ha acostumbrado a hacer durante la temporada y sé lo que él piensa. Para mí es importante saber lo que él piensa. Hemos hablado de todo, pero como sabéis, la resolución del TAS tiene que llegar antes del final de mes y también el club es el que tiene que decidir qué camino tomar dependiendo de una resolución u otra. Entonces, bueno, quedan unos días, pero no va a cambiar nada. Aquí se va a elegir lo mejor para todos y si lo mejor es que yo siga aquí, pues encantado. No, no. Las conversaciones que tengo en privado se quedan en privado. Yo estaré aquí, mi ilusión será estar aquí mientras tenga la sensación de que puedo jugar, puedo ser titular, puedo empezar cada partido. Desde que he llegado no lo he tenido fácil, pero bueno, acaban las temporadas, acabo jugando, acabo haciendo goles. Mi trabajo me cuesta y mi esfuerzo durante el año y eso va a seguir siendo así. Hasta el día que yo deje de jugar al fútbol, esa va a ser mi motivación y mi ilusión. Cuando yo sienta que no lo puedo hacer, será el momento en que tenga que pensar en otra cosa. Lo que nosotros queremos es que todos nuestros jugadores se quieran quedar. No que se queden, que se quieran quedar. Eso será importante, por lo que nos respeta a los compañeros, transmitirles que el Atlético es el mejor sitio para estar. Por parte del club, que ellos es capaz de expresar lo que significa el Atlético de Madrid para ellos, la importancia que tienen los jugadores fundamentales y a partir de ahí es una decisión muy personal que habrá que respetar en cualquier caso. Es hablar de valores compartidos, sobre todo ese esfuerzo.